Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar Flowers de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances Le gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia Porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flowers Aunque yo sigo este mundo con sus moras y modismos El amor es para mí siempre lo mismo Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía Mandar flowers Aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos El amor es para mí siempre lo mismo El amor es para mí siempre lo mismo 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 Gracias por ver el video.